Anoche, en medio de la juramentación de Reinaldo Zapata, como nuevo presidente de fútbol en Bluefields, recibió la promesa del presidente regional de fútbol en reparar la casa FIFA con una inversión de 10 mil dólares. Este nuevo proyecto acaba de surgir. Como lo dije en frente de todo, me comprometo y le pido a él que se comprometa a que trabajemos y saquemos adelante esto. Hay muchas cosas que pueden cambiar, hay muchas cosas que hay que hacer, mucho trabajo. Hay que trabajar en las pequeñas ligas que no tenemos. Hay bastantes cosas que hacer. Mi primer punto es la reparación de esa casa. El dinero está aprobado, son 10 mil dólares que se está para la reparación de esa casa. Es lo primero que vamos a hacer. Sobre la apelación que dijo Tali que realizaría contra el comité electoral, Martín Duarte, presidente regional de fútbol, fue claro en decir que el presidente saliente firmó aceptando los resultados de la elección. La apelación fue que hasta el momento, por las cuatro esquinas hemos escuchado, pero algo formal yo no tengo. Además, vuelvo y repito, en todo momento, yo lo repito y lo vuelvo a decir, en consenso, le pedía consenso a la gente que estaba al frente de la comisión electoral, a los dos candidatos, que toda decisión que tomáramos iba a ser en consenso y que estuvieran totalmente de acuerdo. En todo momento se levantó un acta, en todo momento se hizo todo por escrito y en el momento de las elecciones, el día 18 de mayo, toditos los votantes que tuvieron derecho a voto firmaron un acto. Y Roberto Tali firmó el acta aceptando que lo que se hizo ahí es válido, aceptando lo que se hizo ahí se hizo con transparencia. A partir de este momento nosotros estamos comprometidos, a título personal yo estoy muy comprometido, con cada una de las personas que depositaron mi voto y así lo vamos a hacer, vamos a trabajar con transparencia, con honestidad. Si ya hay una partida presupuestaria para darle mantenimiento, reparación a ese hogar que ahora va a ser de todos los futbolistas, de todas aquellas personas que practican el deporte, entonces eso nos da sumamente alegría, porque queremos darle incluso una nueva cara, darle un mantenimiento externo e interno en toda su infraestructura. Entonces ahí vamos a tener alojados a todas aquellas personas que se dedican a hablar de fútbol en nuestra municipalidad. En el acto de juramentación estuvo el comisionado mayor Fernando Wilson, pero también Tyler Marenco, quien es dirigente del movimiento deportivo Alexis Arguello. Como movimiento deportivo mostramos la mayor neutralidad posible, traté de no inclinarme sin ninguna de los dos, sí tuve algún tipo de diálogo tal vez con algunos, pero nunca con una inclinación, porque como te dije al inicio, no somos fiscales de la federación, pero sí también sentíamos que deberíamos tener la neutralidad para que el proceso realmente no se vea influenciado en ningún aspecto. Creo que cumplimos en ese aspecto y ahora de que ya la federación regional está rectificando nuestra nueva junta directiva, entonces nosotros sentimos que ya debemos de dar el paso para mostrar nuestra más sincera alianza y también este deseo de coordinación.